Cuando fuiste Cuando fue la última vez que alguien te dijo te amo Cuando fue la última vez que alguien te dio un fuerte abrazo O acaso ya se te olvidó O de plano nunca sucedió Porque un día alguien te dijo te amo y no era de corazón Hay muchos que te dan un abrazo y también dicen te amo Pero cuando le estás la espalda de ti quedan hablando Es como si te clavaran un puñal Te filan de un veneno mortal Y Jesús un día los va a juzgar Por causar nos vamos a tomar La hipocresía Ante Dios es abominable igual que la mentira La hipocresía Porque hay muchos que dicen amar Y si no es verdad entonces mentira La hipocresía Ante Dios es tan abominable igual que la mentira La hipocresía Porque hay muchos que dicen amar Y si no es verdad entonces mentira Música Esto más por lo común se está viviendo en la iglesia Hermanos con grandes privilegios y mal de su conciencia Ellos piensan que engañan a Dios Haciendo mal a nuestro prójimo Y en el día en que daremos cuentas a nuestro Señor Hay muchos que te dan un abrazo Y también dicen te amo Pero cuando le están la espalda de ti quedan hablando Es como si te clavaran un puñal Destilando un veneno amor Jesús un día los va a juzgar Por hacernos tanto mal La hipocresía Ante Dios es tan abominable igual que la mentira La hipocresía Porque hay muchos que dicen amar Y si no es verdad entonces mentira La hipocresía 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 La hipocresía